Hoy sube en todo y mando Te sube en todo, yo vivo, yo vivo vacilando Ya escirpe, loco, yo vivo Ahora el monte de jardín Deiği la ronca de espina y se esta bandida picame, cami, 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 cami Campe, 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 ronca la espina y hace una bandida. Porque somos bandidos. Amigo, la gata que quiera la consigo y sigo. Por la disco detestando enemigo. Ella quiere castigo y yo la pillo y la lastigo. Ella quiere impacto duro y yo cazando hoy. Ella quiere impacto duro y yo cazando hoy. A la gata le damos contacto pa' que se enamore. Y la gata, cacado, 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 cacado. A ella le gusta agresivo. Y la gata, cacado, 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 cacado. Que la caliente un cómodo. Amigo, la gata que quiera la consigo y sigo. Por la disco detestando enemigo. Ella quiere castigo y yo la pillo y la lastigo. Ella quiere impacto duro y yo cazando hoy. Cazando hoy. Ella quiere impacto duro y yo cazando hoy. Bátalo, ella quiere. Acá está meté, yo calentándome. Me dice qué pasa a ti, eso lo quiero ver. Qué pasa cuando te pego duro contra la pared. Se produce el impacto, así que tú vas. Papi se te sudaba, los besos pa' acá. Estaba andando en la calle al estilo de varios dades, sí. Darle duro, duro, bien, bien duro, duro. Ahí nada más duro, fuertemente duro. Si hay que darle duro, duro, bien, bien duro, duro. Ahí nada más duro, fuertemente duro. Qué agresivo. Puerta suelta, como capetón de atida. A la hora de un ritelo, ella se pone la antila. Ella ronca de espina y encendaba mi vida. Ronca de espina y encendaba mi vida. Bien agresivo, él me ponga procesivo. Con ella bien positivo. Pa' cantarle y darle a lo animal. Él la tira, la jota, la jale. Pa' decir que eso la pone mal. Ya la ampe es dura, ella está dura. Ella se dura, ella se apoya. No. ... ... ... ... ... Gracias.